Y esta semana también nos estuvo acompañando Omaira Borrás, quien además de ser música también es hija de Nuri Borrás, una de las famosas cantantes de las cuatro fiestas, una canción que sin duda alguna ha tenido un éxito y más en las fechas de Navidad. De igual manera, ella como presidenta del Sindicato de Músicos de Barranquilla, estuvo acompañándonos en los estudios de CT Barranquilla y nos habló acerca del anonimato que tienen los músicos aquí en la capital, en el departamento del Atlántico. Bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad que me están dando a los artistas. Creo que es el tiempo de inclusión de nosotros, pues prácticamente hemos estado casi en el anonimato, entre comillas, porque hay muchos artistas que brillan, pero la situación de muchos no es la que sería la mejor de muchos músicos aquí en Barranquilla, no sería la situación de muchos ahora en estos momentos, solamente que nos dieran el espacio, las nuevas oportunidades para poder brillar, porque vivimos en una ciudad totalmente musical, con grandes artistas, con conocedores de música, con gente que nos ha representado en muchos países, yo creo que es el momento en que el músico debe ser más visible. Además de esto, nos contó algo muy importante que muchos barranquilleros incluso no sabían, Carnaval S.A. también se ha quedado con gran parte del Festival de Orquesta y no le dan el porcentaje que les debía a este gremio exactamente de músicos aquí en Barranquilla. Bueno, te diría que el Festival de Orquesta fue creado en Sintra Mocol en el año 1969, un 17 de febrero, fue la autoría del señor Arturo López Viña, un arquitecto y músico, pianista y asista, y se creó por aquellas circunstancias en que el momento el artista no tenía ninguna ayuda del Estado, no había un VEX, no había un SISB, no había ese tipo de ayudas en las cuales el músico, cuando tuviese un caso fortuito para su enfermedad o para su fallecimiento, pues se creó más que todo para presentar unos artistas, porque ya había un carnaval y con unos artistas de reconocimiento y podía producir unos recursos para los artistas y para algunas entidades aquí. Entonces se llevó la idea al Consejo de Barranquilla, que en ese momento era la sociedad autónoma que manejaba el carnaval, era el Consejo. Se creó el proyecto, el Consejo le hizo algunas modificaciones y se le dio viabilidad con la de pronto, por la falta de conocimiento de aquellas personas que me antecedieron a mí en ese festival, no hubo algo del cual se pudiera hoy pelear jurídicamente, sino que por palabras, entre palabras, se creó el festival. Entonces el Consejo dijo, bueno, el 50% es para Sintra Mucol y el otro 50% es para todo lo que conduce a hacer el evento, las damas rosadas, el pabellón de quemados del hospital, algunos recursos que se iban a dar ahí. Creo que durante 10 años se pudo hacer así, se le daba un recurso a los pabellones de quemados del hospital, a un asilo de ancianos, a las damas rosadas, pero no creo que a Sintra Mucol se le diera el 50%, porque solamente se le dio un 10% y el otro no sabemos dónde quedaba. Imagínate, eso es desde hace ya más de 1969. Luego el carnaval se vuelve, el manejo se vuelve corrupto, como pasa en estas instituciones, se estaba acabando, se estaba llevando a acabar con la tradición. Entonces es cuando nace esta empresa mixta, Carnaval S.A., en donde la alcaldía de pronto tendría un 19% y el carnaval S.A. tendría el 50 y tanto por ciento. Pero ¿qué ha pasado? Que se perdió enseguida la identidad porque se volvió un carnaval comercial donde se manejan recursos, en donde 11 familias que entran de socios del carnaval S.A. prácticamente manejan los recursos y no llegan. Y a Sintra Mucol desde el año, desde el 2013, no se le paga los recursos por derechos de autoría del festival, sino carnaval agarrándose de la ley 1493 nos ha despojado de eso. Pero anteriormente a eso, pues se le daba un 10% de un arreglo que se había llegado con la señora Amira Rey y en un momento se llevó a un arreglo que se le diera a Sintra Mucol el 60 salario mínimo, porque habían 60 afiliados. Lásimosamente esos músicos a veces no cuentan con los recursos suficientes para poder seguir adelante y también incursionando la música aquí en la ciudad de Barranquilla, cultura. De igual manera también nos comentó cómo hacen para mantenerse en pie. Chica, te cuento que es por milagro del papá Dios, porque yo tengo que estar tocando puertas para enterrar a los músicos. Es que ni siquiera la Secretaría aquí de Cultura tiene un proyecto para estos casos de los músicos cuando fallecen, porque aquí de pronto hay una oficina de gestión social, pero para enterrar indigentes, no para enterrar artistas. Entonces, ni siquiera eso puedo yo conseguir. Cuando muere aquí un músico, si no tiene los recursos de su familia, yo tengo que recoger plata para enterrar. Ella, por último, también le hace un llamado a las entidades para ser escuchadas y sobre todo para llevar el legado de la cultura y la música aquí en la ciudad de Barranquilla. Yo diría que es un sindicato que tiene 81 años y que esa historia que traen y que esa historia de Sintra Mucol, de reconocimiento a tantos artistas que han pasado por ahí, muchos y artistas de mucho reconocimiento que han pasado y que estuvieron en ese festival que creamos nosotros y que creo que debe llegar nuevamente a quien lo creó Sintra Mucol y no deformarlo porque hoy en día es una gran caseta que se hace en las 50 en donde se colocan a los muchachos que salen egresados de ahí de la escuela y entonces arman noventud y montan. No, se desfiguró totalmente. Yo creo que habría que pensar en hacer un evento magno como pues un gran espectáculo. El Festival de Orquesta tuvo un reconocimiento internacional, un reconocimiento para grandes artistas donde estuvieron los Melódicos, la Grande Porfín, Benes, Gran Combo de Puerto, los mejores y las mejores orquestas de aquí, por su mente. Las orquestas aquí ya desaparecieron. Aquí lo que hay es un ventúo y bueno, y tú sabes eso de porque la gente está viviendo del día. Y entonces aquí es que si yo toco más barato me llevan a mí la secuencia. Y las que nosotros conocemos que hace rato están, que aquí hay orquesta de reconocimiento, pero que son las mismas que en carnavales tocan. No hay espacio para más nadie. Con esta información cultural terminamos nuestro informativo. En Misión Central los invitamos a todos para que sean conectados en nuestra programación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!